Si alguien se porta muy mal con vos, una pareja, y tiene que reconquistarte, ¿qué cosas tiene que hacer para que vos le des una segunda oportunidad? Yo le doy una segunda oportunidad a la gente. Me parece que cuando uno se equivoca puede arrepentirse, pedir perdón. Me tiene que sorprender muchísimo por un nivel que decís, ¡la! Que venga él o que me mande una carta, como se decía antes. ¿Una carta? Una carta con puño y letra de él y la firma y te querés casar conmigo. A mí me gusta mucho comer. Y si me invitan a una buena cena, un buen asado. Claro. Este con qué. Ahí me conquistan. Ahí arrancamos con el pie derecho. A gente de chicas asaditos. Y me gusta que regalo. Con mucha determinación, que se la recontrajuegue, pero no solamente adelante mío, que lo vean todos. Soy escorpiano. Para mí, la gente que me hace algo y me clava un puñal, es la cruz. Si hizo algo es porque llegamos a un punto de desencuentro los dos y es culpa de los dos y entonces no da para más, digo yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!